¿Qué recuerda a las fracciones? Hola Marilín, ¿qué aprendimos Marilín de las fracciones? Ok, bien. ¿Quién más tiene una idea y recuerda qué hablamos a las fracciones sobre las fracciones? Te voy a comer el celular, te voy a comer el celular, te voy a comer el celular, te voy a comer el teléfono. Te dije, como una cosa muy chiquita, tú puedes hacer una compartición. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa con las fracciones? ¿Qué te pasa con las fracciones? Adelante. ¿De quién lo dice? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Ok, excelente. En el día de hoy vamos a aprender cómo nosotros podemos llamar las fracciones, es decir, cómo se ven las fracciones y también la forma en que se representan. Además de que vamos a aprender cómo se leen y vamos a aprender también cómo se le llama a cada término de una fracción. Este número que tenemos aquí en la pizarra, ¿cómo se le llama? ¡Fraciones! ¿Cómo se le llama? ¡Fraciones! Excelente. En el día de hoy vamos a aprender cómo se le llama a cada uno de sus términos, porque completo, completo se llama fracción. Ahora bien, ¿cómo se le llama a este número de aquí arriba y cómo se le llama a ese número de aquí abajo? ¿Alguien tiene alguna idea levantando la mano? Levantando la mano. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo se le llama al número de allá arriba y cómo se le llama a un maverería? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo se le llama al número de allá arriba y cómo se le llama a un maverería? Ok, vamos a ver cómo se le llama a nadie. ¡Fracias! 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 Se llama a un maverería, el número de allá arriba se llama a un maverería. Ok, bueno, estamos a tomarnos ahí. Yo les voy a decir un maverería que se llama a un maverería. Junior, cariño, quiero que me prestes atención y luz también. Ok. El número de arriba se llama numerador. ¿Cómo se llama? Numerador. Y el número de abajo se llama denominador. ¿Cómo se llama denominador? ¡Nominador! ¡Nominador! Y ambos juntos se llama fraccion. ¡Fracion! ¡Fracion! Como aquí. ¡Bájate! Vamos a ver, el número de arriba se llama... Numerador. El de abajo... ¡Denominador! Y completo... ¡Fracion! ¡Fracion!